Se da la partida de la sexta el premio Estud el Castillo. Muy abierto CR7 y por dentro Eneas buscan la punta. Cerca al grupo Portefino también ha comenzado a ganar terreno Colatino. Por dentro muy cerca lo hacen a Misa. A continuación Gran Imperio con Chugal. Luego viene ubicándose Vasco. Se acercan a los 700. Eneas ha quedado con ligera ventaja. Segundo CR7. En el tercer puesto Portefino. En el cuarto lugar muy cerca lo hace Colatino. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 350. Por el lado de afuera CR7 entró a dominar. Eneas ha quedado en el segundo lugar. En el tercer puesto Portefino. Cuarto Colatino y quinto Vasco. Último 200 CR7 ha quedado en la punta. CR7 adelante. Eneas en el segundo lugar. Llegan a la meta. El tercer puesto para Colatino. Cuarto Portefino. Muy cerca Vasco. Gran Imperio. En la Misa. A continuación Santa Elena. Luego remata Chugal. Más atrás Wash. Gana la sexta carrera del programa. El número 12 CR7. Con Renzo Rojas. Más. . Gracias.